21 de septiembre, es un placer saludarte. Hoy comparto contigo la meditación, me guiará tu mano. Salmo 139, 9 y 10 nos dice, si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde huiré de tu presencia? Se preguntaba David en el Salmo 139, 7. Y en esa misma Biblia encontramos también al profeta Jonás, tratando de demostrar que sí se puede uno esconder de la presencia divina. Con el objetivo de huir de la presencia de Jehová, Jonás compró un pasaje y se fue en barco a Tarsis, Jonás 1, 3. Según las concepciones que se tenía de aquellos tiempos, el mar era un lugar dominado por las fuerzas adversas a Dios. El Eviatán, la serpiente, el dragón, todos los animales vinculados a los poderes demoníacos, habitaban en el mar. Isaías 27, 1. La bestia que persigue al pueblo de Dios también salen del mar, tanto en Daniel como en el libro de Apocalipsis, Daniel 7, 3 y Apocalipsis 13, 1. Así que cuando Jonás se dirigió al mar, dio por sentado que Dios no estaría allí. Sin embargo, en todo momento Dios estaba al control. Él mandó el viento y él mandó el pez que se tragara a Jonás. De ese modo, el Señor le demostró a Jonás que no hay lugar donde nos metamos que él no pueda entrar a buscarnos. Por eso a la pregunta del Salmo 139, la propuesta es que no hay sitio donde podamos escondernos de la mirada del Señor. ¿Podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? Pregunta el Señor en Jeremías 23, 24. Si nos adentramos al mismo reino de la muerte, allí estará él. Si nos cubrimos de tinieblas para que no nos vea, no dará resultado, pues para él lo mismo son las tinieblas que la luz. Salmo 139, 12. Y si como Jonás nos vamos al extremo del mar, aún allí nos alcanzará su mano. Salmo 139, 9. Qué maravilloso es nuestro Dios. Nunca se rinde. Nunca se da por vencido. Cuanto más huimos de él, más intensa es su búsqueda. Él lleva contadas todas las veces en que nos hemos apartado, porque en todas ha salido a buscarnos. Por eso tienes hoy razón para la esperanza, puesto que cuanto más hondo sea el foso en el que hayas caído, más alargará él su mano para sacarte. Hoy alza tu vista y mira la mano de Dios Todopoderoso, que se extiende hacia ti para alcanzarte y fortalecerte. No sigas huyendo. No te alejes más. Dios promete guiarte. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, y te espero mañana para compartir una nueva meditación.